Los riders especiales son los tochos y que nos permiten hacer hasta 5 climeos en vez de 3 climeos después del seguro de jubilación. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con Radical Riders de nuevo, ya es el segundo vídeo que subimos de este proyecto. En el primero estuvimos explicando un poquito de qué trataba, ya sabéis que es un juego al estilo Cryptomines, pero con un montón de mejoras podríamos decir que pueden hacer que sean más sostenibles durante el tiempo. Y hoy en este pequeño vídeo, que no va a ser muy larguito, vamos a estar haciendo los minteos de preventa y vais a ver la decisión que he tomado en este caso sobre los distintos packs que voy a estar comprando. Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Bueno Peñita, estamos por aquí por la página principal de Radical Riders, ya sabéis como siempre que la tenéis en la descripción para que vais a echar un vistazo y luego os voy a estar comentando al final del vídeo también cómo vais a poder optar a una beca de Radical Riders con la cuenta que vamos a hacer comunitaria con todo el tema de los referidos. Así que si os interesa poder conseguir una beca y empezar a generar ingresos sin necesidad de invertir, quedaros hasta el final del vídeo. Bueno, una vez estamos por aquí, ya sabéis que para entrar a la preventa es muy simple, tenemos que darle aquí al apartado de preventa y ya nos vendría por aquí. Y tenemos tres packs, bronce, plata y oro, ¿vale? Muy importante, estos packs, aunque esté aquí el precio en dólares, lo vamos a estar pagando en más, ¿vale? Por lo tanto tenemos que tener la cantidad adecuada. Yo ahora mismo, si nos venimos por aquí a mi Metamask, veis que tengo 405 dólares en Matic, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a estar mintiendo en este caso? Voy a estar mintiendo 10 de bronce, 1 de plata y 1 de oro. ¿Por qué he decidido hacerlo así? Al final creo que me interesa tener más cantidad de Riders, aunque la posibilidad de que sean más buenos sea menor, pero luego también me interesa tener por lo menos 1 de plata y de oro, más que nada. Aparte luego también para poder comparar un poquito, por la posibilidad de poder conseguir un Rider especial, una receta especial, que ya sabéis que los Riders especiales son los tochos y que nos permiten hacer hasta 5 Climeos en vez de 3 Climeos después del seguro de jubilación. Para que os hagáis una idea, para los que no hayáis visto el vídeo anterior, os pongo en contexto. Básicamente, cada vez que vayamos a Climear, pongamos que Climeamos una vez al mes o dos veces cada mes, se nos va a estar restando uno de estos 3 Climeos que tenemos, ¿vale? Entonces, el primer Climeo Climeamos Guay, el segundo Climeamos Guay, el tercero Climeamos Guay, y a partir de ahí seguimos generando dinero, pero ya no jugando como tal, sino con el seguro de jubilación y ya estaríamos hablando de unos ingresos pasivos donde ya no tenemos que meternos en el juego. Obviamente no van a ser tan helados, pero vamos a seguir generando ingresos. Y sin embargo, si conseguimos un Rider especial, que voy a ver si tengo suerte y me toca alguno de ellos, tendríamos en este caso 5 Climeos en vez de 3, por lo tanto, sale bastante a cuentas, al menos intentar conseguir un Rider especial. Así que bueno, para mintar muy simple, lo único que tenéis que hacer es conectar vuestra billetera desde aquí, yo voy a desconectar para que veáis, conectamos por aquí, firmáis en Metamask lo que os salga y ya estaríamos por aquí dentro, ¿vale? Vamos a mintear el de bronce, para empezar, los 10 de bronce, más bien, ya sabéis que si pilláis con el descuento de 10 en vez de coger de 1 en 1, pues os va a salir más barato, porque al final, por ejemplo, por 1 estamos pagando 30 dólares y por 10 pagamos 250, que es como si pagásemos 25 dólares individualmente, por lo tanto, está bastante bien. Y con el resto de packs también pasa lo mismo si lo compramos en grupos grandes, ¿vale? Es decir, de 10 o de 15 en el caso de oro. Ya tendríamos el primero de todos comprado, ¿vale? Los 10 primeros que son los de bronce, vamos a esperar a que se nos cargue por aquí y luego vamos a estar comprando el de plata. Transacción completada, así que genial, vamos a ir ahora por del de plata, que básicamente el proceso es el mismo, simplemente pagamos unas comisiones, como veis, en Matic muy, muy pequeñitas, no llegan ni a los 4 céntimos, por lo tanto, confirmamos por aquí. Y lo mismo, esperamos a que se nos complete la transacción y voy a hacer lo mismo con el de oro. Y por último, ya se nos ha completado la transacción y vamos a coger el último de todos, que es este que estáis viendo por aquí, el de oro. Transacción completada por aquí, ya tendríamos en este caso, como veis por aquí, 10 NFTs de bronce, 1 NFT de plata y 1 de oro en este caso, ¿vale? Por lo tanto, ya vamos a empezar con un equipillo, con una flota, por así decirlo, bastante buena, bastante potentilla. Vamos a ir por aquí a Play y una vez estamos aquí, ya podemos abrir los Raiders y recetas que nos hayan salido. Una vez estamos por aquí, ya hemos entrado al apartado para revelar la preventa, lo que vamos a tener que hacer va a ser confirmar las transacciones para poder abrir las recetas y los Raiders que nos hayan salido, ¿vale? Por lo tanto, simplemente igual, pagamos otra pequeña comisión, esperamos un ratito y en principio ya se nos debería quedar listos, como por ejemplo, el pack que tenemos aquí de los Raiders de bronce que luego vamos a poder revelar y vamos a estar viendo ahora también. Vale, como veis, los tenemos ahora ya todos para revelar directamente y tendríamos que seguir el mismo proceso. Revelamos, al final está en la red de Mati, por lo tanto, las comisiones que pagamos son muy pequeñitas y vamos a ver qué nos sale en este caso en los packs que hemos comprado y a ver si nos pillamos algún especial. Bueno, abrimos por aquí, vamos a ver qué nos ha salido. Tenemos en este caso 5 Raiders de bronce y 5 recetas, así que vamos a estar viéndolas por aquí. El primero de todos lo tenemos raro, que como veis era el que hay más posibilidades que nos toque en lo que es el pack de bronce, ¿vale? Por lo tanto, nos ha salido lo más común, el 76% de raro. El común, como veis, no nos puede tocar en ninguno de los packs de preventa porque también tiene ese pequeño plus para que nos salga bastante más rentable, obviamente, que comprarlo luego cuando se lance el juego, que se lanza día 16 de diciembre. Vamos a ir por el siguiente, tenemos otro por aquí rarito también. Tenemos otro raro, 3 raros vamos, o sea que, ojo, a ver si nos toca algo un poquito más potente. Otro raro y, a ver el último, otro raro. Bueno, nos han salido 5 raros en los packs de bronce, en este caso, de lo que serían los Raiders. Y ahora vamos a abrir también las recetas. Recordad que también tienen distintas estadísticas porque depende bastante de la moto que lleven y demás. Así que es algo que también tenemos que tener en cuenta y que vamos a analizar en próximos vídeos. Bueno, ya tenemos por aquí el siguiente pack. Vamos a abrir a ver qué recetitas nos tocan. Una de dos estrellas, que también, como veis, es lo más común, ¿vale? Las posibilidades son las mismas en lo que son los distintos packs de preventa en cuanto a Raiders y pizzas o recetas, como queráis llamarlo. Vamos a darle al siguiente, nos toca otra de dos, en este caso con muchísimo menos poder, por lo tanto, putadita. Vamos a ver qué tal. Bueno, esta también de dos, pero al menos tiene 70 ya. Otra de dos con 81, por lo tanto, no está mal, está por encima de la media. Y la última, otra de dos de 71. Estamos teniendo bastante mala suerte, ¿eh? O sea, fijaros en los de bronce, que teníamos un 76%, que sí, es la mayoría, pero he abierto 10 cofres. Y en todos me han salido raros. Por lo menos tendrían que haberme salido dos que no fuesen raros, épicos o para arriba. Pero bueno, vamos a ver si compensamos un poquito con el de plata. Que el de plata nos va a salir un Raider, que tenemos un 50% de que sea épico y un 50% de que sea legendario, mítico o especial con estos porcentajes que estáis viendo aquí. Vale, tenemos por aquí el de plata. A ver qué nos sale. Como hemos dicho, tenemos mínimo. Nos va a salir un épico, así que... Tenemos por aquí, nos ha tocado un mítico. Vale, un mítico está bien. Acabamos de compensar bastante porque teníamos un 12% de que nos saliese un mítico y literalmente nos ha salido. Vamos con el de oro, que es el último. A ver si nos toca el especial. Lo más probable es que nos toque un legendario. Pero si nos sale un especial que es un 15%, que está asequible, sería la bomba. Así que vamos con ello. Vale, transacción confirmada. Vamos a ver qué nos sale en el de oro. Crucemos los dedos a ver si nos sale un especial y... Tenemos legendario. Bueno, no pasa nada. Era lo más probable. Al menos hemos compensado un poco con el de plata, que nos ha salido un mítico. Aunque las recetas nos hayan salido bastante flojitas, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que tenemos por ahora. Si nos vamos aquí a los Raiders, podemos ver los Raiders. Podemos ya inspeccionarlos y demás, hacer distintas acciones. Y podemos ver también por aquí las recetas que tenemos, ¿vale? Podemos crear incluso nuestra pizzería si queremos, que yo voy a ir creándola. Por ahora solo puedo meter el mítico con 5, ¿vale? Recetas en este caso. Así que creamos la pizzería y el resto de Raiders todavía no los podría meter. No voy a crearla todavía, pero es para que os hagáis una idea. Porque todavía cuando salga el juego ya compraré directamente recetas, que es lo que me hace falta para poder completar los Raiders que tengo en este caso. Pero como veis, ya tenemos la plataforma como tal funcional. Aún falta que se saque el juego que va a ser el día 16 de diciembre. O sea, queda ya muy, muy poquito. Una semanita para ser exactos. Así que tendremos que estar atentos. Y ya por último, chicos. Lo que quería comentaros es que seguramente de parte de eSpartanscripto, es decir, de Seoki, de Raider y de mí, vamos a estar dando becas dentro de lo que es nuestra cuenta comunitaria. ¿Cómo va a funcionar esta cuenta comunitaria? Con el enlace que tenéis aquí abajo para mintear dentro de Radical Raiders, vamos a conseguir una pequeña comisión dentro de lo que es una cuenta aparte que tenemos comunitaria y demás. Y todo el dinero que se recapte de referidos va a ser utilizado para esa cuenta aparte entre nosotros tres, los tres creadores de contenido que somos por ahora. Y en base a ello vamos a estar dando esa cuenta como beca, pues mediante sorteos, mediante distintas dinámicas. Para los que no podéis invertir en el juego, tengáis esa posibilidad también de generar ingresos. Así que si estáis interesados, lo que tenéis que hacer es entrar en el enlace que tenéis aquí abajo sobre eSpartanscripto y os metéis en el Discord, ¿vale? Porque por ahí es por donde solemos hacer todos los sorteos y avisar de cualquier novedad y cualquier cosilla, ¿vale? Así que muy importante eso para que lo tengáis en cuenta y podáis participar en las futuras becas que vamos a estar sorteando y más sorteos que vamos realizando y demás. Porque estamos dándole bastante caña a eso también y a hacer distintos torneos de distintos proyectos colaboradores y demás. Así que nada, no me voy a enrollar más. Esto es lo que nos ha salido. No ha habido tanta suerte, al menos hemos compensado con ese Raider mítico. Así que bueno, gente, no me voy a enrollar más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, cualquier cosita no dejéis por los comentarios. Tenéis en la descripción el enlace del proyecto y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias por ver el vídeo!